¡Gracias! Por Acústica TV Porque el gol es la mejor recompensa a nuestra nación Nosotros hacemos del fútbol Una fiesta familiar Y es lo más importante de lo menos importante Y no existimos Dios nos hace Ser el fútbol chule Somos Turba Somos Turba Somos Turba Solo por Acústica TV Grupo Acústica Nació en Cancún, Quintana Roo Rodeado de las blancas arenas Y cristalinas aguas del Caribe Mexicano Y hoy Este joven y pujante medio de comunicación Se abre paso Y expande sus fronteras A través de diversas plataformas Para llegar a tus ojos Y oídos A través de la radio, la televisión Y la plataforma digital Acústica Busca dar voz a su audiencia Con más de 40 estaciones de radio A lo largo y ancho del territorio nacional Somos Acústica Radio ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a Acústica Noticias Primera emisión Hoy es martes 19 de junio de 2018 Y tenemos 15 grados Gracias por sintonizarnos Muy buenos días, Víctor Gracias por estar aquí Buenos días, Paulina Gracias, gracias Un día más aquí en el Ocidio de Primera Emisión Ajá Vamos a empezar con las noticias del día de hoy Hoy, ¿qué tal que vamos entonces con las primeras planas? Vamos a ver cuáles son los titulares de estos periódicos de circulación nacional Reforma Y tenemos en la línea de hoy en el Ocidio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y tenemos en la línea a David Rodríguez que nos va a platicar acerca de estas irregularidades que siguen dándose en el caso iguala Muy buenos días, David Hola, Paulina Muy buenos días a ti para todo el auditorio Y pues la Procuraduría General de la República y la Policía Federal se equivocaron y se confundieron en la detención y procesamiento de Erick Uriel Sandoval Rodríguez Apodado a la rana, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Se confirmó que Sandoval Rodríguez fue confundido con Edgar Alvarán Sandoval Quien era la verdadera rana o el huereque Y que está ligado con el Grupo de Queridos Unidos El organismo confirmó que en los testimonios que existen en el expediente oficial Solo hacen referencia a los apodos de la rana o el huereque Y ninguno da un nombre o apellido en concreto Y mucho menos se refieren a Erick Uriel Sandoval Rodríguez Incluso advirtió que este nombre aparece de la nada Por primera vez en el expediente y en el primer pliego de condignación Es decir, que habría sido incluido después de la aprehensión del equivocado sospechoso El expediente oficial relata que Patricio Reyes Landa, el pato Confesó que la rana participó en la ejecución de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos E incluso habría levantado sus cenizas por órdenes de Quilardo López Astudillo, el chil Y de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo Por su parte, Jonathan Orozco Portés, el Yona, declaró que la rana tiene dos tatuajes Uno de una plama y el otro de una rana en la parte izquierda de la espalda Mientras que Salvador Reza Jacobo, el Lucas, lo describió como un hombre de complexión robusta Y con una estatura de un metro setenta La CNDH resaltó estas declaraciones y señas particulares que ofrecieron los detenidos para identificar al huereje Y confirmaron que el error de las autoridades para inculpar a Sandoval Rodríguez Agregó que realizó exámenes médicos periciales al actual procesado Y determinó que no hay indicio que corrobore que esta persona se haya borrado algún tatuaje en su cuerpo Y también en esto hay que sumarle que aunque la PGR es la encargada de realizar las investigaciones La CNDH aseguró que cuenta con información que valida Que el verdadero responsable de la desaparición de los normalistas es Edgar Esta versión coincide con las declaraciones de Sandoval Rodríguez Quien confesó a las autoridades que a quien buscaban era a Edgar Alvarán Sandoval Y quien tiene su residencia a un costado del Centro de Salud de Copula Guerrero El organismo reveló que se dedicó a realizar entrevistas y en 13 de ellas Los testigos identificaron fotográficamente a la verdadera rana Además de que lo vincularon como integrante de Guerreros Unidos En la investigación realizada por la CNDH ubicó y habló con una persona cercana a Alvarán Sandoval Quien corroboró el tatuaje de rana y era amigo de los detenidos que son integrantes de Guerreros Unidos Además de desvincular al profesor Eric Uriel También se localizó el domicilio del verdadero sospechoso Finalmente el organismo entregó una carpeta confidencial a la PGR con propias certificadas Sobre todas las evidencias que consiguió Sin embargo la dependencia oficial se negó a aceptar esta información Así como dar una respuesta hasta 15 días después Paulina, el reposo Bueno pues difícil nuevamente David Ver que la Procuraduría General de la República se equivocó una vez más Se equivocó en detener a la gente que estaba supuestamente ya confesada De haber realizado este hecho tan difícil para los mexicanos Pero la pregunta sigue siendo ¿Y quién va a llamar a declarar a Jesús Murillo Karam, el procurador en aquel entonces? Creo que el que está encargado de la Procuraduría General de la República Pues tiene miedo para hablar y decir Vamos a empezar Si vamos a iniciar tenemos que presentar primero A quien llevó las investigaciones Y lamentablemente todavía no se da ese nombre David Así es Víctor, incluso también hay que recordar que el año pasado Jesús Murillo Karam estuvo muy activo Tuvo algunas actividades incluso con gente de la política mexicana Se le vio en diversas fiestas Y a principios de este año todavía se logró localizar en algún evento Pero ahora ya no se tiene conciencia Ya no se tiene conocimiento de dónde pueda estar este sujeto Ahora recalcar Víctor Lo importante aquí es que se llevó a manipular el expediente Ya que estaba cerrado y ya que supuestamente también estaba ya confirmado por las autoridades Se alteró esta evidencia Sobre todo como lo señala la CNDH En inculpar a esta persona Y de agregar su nombre de pila Para poder consignarlo Sin embargo como la CNDH se dedicó a la investigación Y con las entrevistas que hizo Además de una persona que estuvo cercana a la rana verdadera Es como se pudo dar con esta averiguación Que fue mal hecha por parte de la PCR Recordarás David que se había hasta sacado cartelones De un millón y medio de pesos precisamente para encontrar a la rana Era mucho dinero Y bueno ponen a esta persona que supuestamente físicamente similar Que no lo es Lo encierran Y ahora que le van a decir Disculpe señor, nos equivocamos Así es Víctor Incluso también en marzo de este año La CNDH ya había lanzado una advertencia a la PGR Y también a la Policía Federal De que la persona que habían capturado No era la verdadera rana Y también este personaje había rendido su declaración Que insistió frente a observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que él no pertenecía a la banda de guerreros unidos Y mucho menos era el personaje que estaban buscando Ahora esta circunstancia cambia completamente nuevamente la versión de los hechos Y ahora a esperar a que se corrobore esta versión Y obviamente el juez de control que lleva el caso En este caso que se mantiene allá en Tamaulipas Tendrá que resolver y tendrá que valorar Lo que son las pruebas tanto de la defensa de esta falsa rana Y con las de la Procuraduría Que seguramente será liberado en los próximos días Y ahora también esperar el debido proceso de parte de las otras seis personas Que están en espera para ver si reciben su liberación por tortura David, ¿y qué respuesta da la PGR respecto a la verdadera rana? Este hombre llamado Edgar ¿Dónde lo van a buscar? ¿Cuándo van a empezar otra vez las investigaciones? Hasta el momento la PGR no ha declarado como tal Estamos también a la espera Porque la PGR se ha dedicado en desventir las versiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos O de la Prisma ONU-DH Ahora, en esta situación la PGR tendrá nuevamente que rearmar este expediente En caso de que el juez valide esa información de la CNDH Y quede en libertad la rana Y entonces con esto tendrá que hacerse la nueva investigación Y con esto también las nuevas búsquedas Sobre todo en Cocula Porque se sabe que en Cocula es donde reside la verdadera rana Y sobre todo lograr esa captura Y pues nuevamente volver a armar los cabos Para que no vuelva a caerse esta situación David, pues muchísimas gracias por la información Vamos a ver qué declaraciones da la PGR Que tengas muy buen día Muy buenos días Pues qué tal Víctor Disculpe usted No eras el que estábamos buscando Y pues continúa como si no Mientras tanto se quedó un buen tiempo ahí en la sombra Como dicen No tuvo actividad Ya está fichado Y torturado Y torturado Porque las declaraciones que hizo Me imagino que fue bajo tortura A pesar de que él insistía que no era parte de ese grupo Pues estuvo en la cárcel Era porque supuestamente era alguien que sí conocía O que sí sabía Aquí entonces ¿Quién tiene la culpa De que la Procuraduría haya actuado mal? Pero es que no es la primera vez que la PGR actúa mal Por eso se estaba haciendo esta Comisión de la Verdad La nueva Comisión de la Verdad Y bueno, también se va a acabar el sexenio Y vamos a seguir sin resolver este caso, ¿no? El problema es que el titular de la Procuraduría Que era Jesús Murillo Karam Quiso sacar la verdad histórica lo antes posible Le daba cuentas a su jefe En este caso al presidente Enrique Peña Nieto Le tenía que haber dicho Estas situaciones se hicieron Bajo estas formas de sacar la verdad Pero pues ahí está la verdad La verdad no es ni tan histórica Y ni es tan verdad Jesús Murillo Karam no aparece en México Y bueno, el presidente pues también tiene que decir Me equivoqué, discúlpenme Y un, no sé, una disculpa a los padres de familia No, muchas irregularidades Pero nada, más allá de las disculpas Pues también es decir No voy a seguir arrastrando personas Que no tienen nada que ver en el caso, ¿no? Las prisas llevan a las equivocaciones, Paulina Así es, Víctor Y bueno, pues en otros temas Ahora resulta que la tolerancia cero Y bueno, Melania Trump es la que da declaraciones Y habla acerca de que no está de acuerdo En cómo están separando a los hijos de sus familias migrantes Vamos a ver la nota Melania Trump, primera dama de Estados Unidos Se pronunció en contra de la política inmigrante Que separa niños de sus padres Al considerar que un país debe gobernar con corazón La esposa del presidente Donald Trump Este domingo a través de un comunicado Abogó por el acuerdo entre demócratas y republicanos Para frenar esta situación en las fronteras con México Detesto ver a los niños separados de sus familiares Y espera que los dos lados del Congreso Puedan por fin acordar una reforma migratoria exitosa Señaló en un comunicado en la Casa Blanca Por su parte Donald Trump acusó a los demócratas De ser los responsables de la política migratoria implementada Y reclamó una reforma para poner fin al problema A la manifestación se sumó Zaid Raad Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU Quien también calificó de inadmisible y cruel Las políticas migratorias que separan a padres de sus hijos Acústica Noticias Para que nos platique un poco más a detalle Sobre este tema Bueno, tenemos en la línea A la licenciada Guadalupe Chipole Coordinadora General del Programa de Atención y Apoyo a Migrantes Muy buenos días, licenciada Guadalupe Buenos días, Paulina Buenos días al auditorio y a Víctor también Gracias, buenos días Pues platíquenos acerca de esta situación De los niños y de las familias migrantes Que la verdad es que es lamentable esta separación Que parece ser que están teniendo a los niños Como una especie de jaulas Sí es inhumana la manera en que el gobierno de Estados Unidos Está tratando a las familias Que están intentando tener una vida mejor Huyendo de sus países Sobre todo de Centroamérica y México Donde se vive la violencia, Paulina Así es Bueno, lo lamentable es no solamente que los separen Sino cómo lo están tratando Dicen las personas que han entrado a estos centros Que están en rejas o que están en pequeñas jaulas Que solamente tienen el movimiento para salir a comer Jugar un rato y regresar como si fueran presos Y nuestras autoridades se han quedado calladas Por lo menos la Secretaría de Relaciones Exteriores No ha externado ni siquiera un comunicado Para decir, vamos por los niños migrantes Sí, es muy grave esta situación, Víctor Porque esto ya se había anunciado desde abril del 2017 Ya el gobierno de Estados Unidos había lanzado la advertencia Que ya no iba a liberar a los niños y a las madres Que estaban emigrando sin documentos Anteriormente al memorándum que se publicó en abril de este año Por parte del Procurador Fiscal de Estados Unidos Los padres que emigraban con sus hijos eran liberados Y su proceso era llevado en libertad junto con sus hijos Eran reunificados y en tanto ellos esperaban que el juez los citara Ellos podían llevar una vida en libertad A partir de abril de este año con ese memorándum Ahora se determinó que las familias iban a ser separadas y encarceladas Es decir, los niños van a estar allí encerrados En tanto duro el proceso penal que se les sigue en Estados Unidos Por el cruce indocumentado Entonces ya teníamos noticias de esto desde abril del 2017 Y el gobierno de México no hizo nada Ni siquiera se preparó a nivel de la Cancillería Y todas sus representaciones en Estados Unidos Para hacerle frente a esta grave situación Licenciada Guadalupe, ¿cuál es la situación legal de estos niños? En tanto que están ahí o una vez que se tenga una resolución ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar allá? ¿Los van a regresar? ¿Están como en una especie de secuestro? Sí, la idea es que los van a deportar inmediatamente Anteriormente eran dados en custodia a familias de cuidado provisional Y ellos podían permanecer también bajo la custodia de alguna familia En Estados Unidos Ahora al parecer va a haber una deportación Para los niños Y seguramente va a ser en condiciones inhumanas Tal como sucede cada semana En los vuelos que llegan a la Ciudad de México Donde los migrantes vienen encadenados Y sin posibilidad de movilizarse Ante esta situación Pues el gobierno mexicano está obligado a actuar de manera inmediata Ustedes como organización ¿Qué van a hacer? Lamentablemente ustedes no tienen el poder económico Para ayudar a estos migrantes Pero ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a presionar a nuestras autoridades? ¿Les van a decir señores empiecen a actuar? Los niños no son delincuentes No pueden llegar ni siquiera atados con este cordón de plástico Porque realmente no son delincuentes Paulina y los están tratando como unos delincuentes Son menores de edad Hay unos niños de cuatro años Sí, son niños muy pequeños Adolescentes también Y están juntos todos en estas jaulas Sin ningún cuidado Y bueno, nosotros como organización Nos pronunciamos enérgicamente en contra de estas medidas Vamos a realizar pronunciamientos y movilizaciones Para evitar, para hacer un llamado Sobre todo para que el gobierno de México Se pronuncie y tome acción en estas violaciones De derechos humanos a población infantil Porque además nosotros contamos con un sistema De protección integral A partir de que la ley de protección A la niñez mexicana se promulgó Se empezó a construir un sistema de protección Que ahora es cuando se va a poner a prueba Y veremos si efectivamente este sistema Está preparado para atender a esa población Que está sufriendo graves afectaciones psicológicas Por este encierro ¿Qué apoyo se le está brindando a los migrantes Una vez que llegan aquí a la ciudad Bueno, a la República Mexicana? Como organización Nosotros estamos haciendo un recibimiento Y una reunificación familiar Somos el enlace entre esta población Que está llegando Y los familiares Porque de parte del gobierno mexicano No hay ningún aviso previo De que los migrantes llegarán a México En los vuelos que están programados cada semana Una vez que se reunifican Les damos seguimiento Para que puedan En los casos de que requieran revalidación De sus estudios Puedan hacerlo ante la Secretaría de Educación Pública También los apoyamos Y acompañamos para que realicen su búsqueda de trabajo Y los integramos a los programas sociales Que tienen los gobiernos estatales Paulina Pues muchas gracias Guadalupe Chipole Le agradecemos Y bueno, hay por lo menos organizaciones civiles Que están ayudando a nuestros mexicanos A los niños mexicanos Y el señor Luis Videgaray Pues durmiendo tranquilamente Yo creo que Él dice que no se desvela No tiene ningún movimiento en sus sueños Tranquilamente Luis Videgaray Él sigue ganando dinero con su amigazo Donald Trump Pues sí, así es Afortunado él que puede Como aprendiz Seguir durmiendo tranquilo Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando En la protección de los derechos De la población migrante Paulina, Víctor Les agradezco mucho este espacio Y saludos a todos auditorios Muchísimas gracias Un excelente día Igualmente, hasta pronto Y bueno, pues ahí está Una cacería de brujas De manera desmedida Porque además, como bien decías Son niños, son menores de edad Y no merecen la pena O sea El problema es que Luis Videgaray lo sabía Desde el 2017 Se estaba anunciando Por parte de Estados Unidos Va a haber una política De migración cero Que va a consistir en que Nadie va a pasar Y si pasan Pues ténganse las consecuencias Y Luis Videgaray Estaba más preocupado Por traer a Donald Trump Siendo candidato Exactamente Para quedar bien Porque pensaba que iba A mantener O piensan que todavía Van a mantener el gobierno Y dicen, bueno Mientras que quede un prista Nosotros seguiremos siendo Los de arriba Pero pues Las familias Se sienten golpeadas Y están golpeadas Y separadas Pero como bien dijo La licenciada Pues él solo llegó A prender Entonces, pues ¿Qué le va a preocupar Si están separadas Las familias Si están enjaulados Los niños Si los están tratando Con la punta del pie Y de la manera más inhumana Lamentable Porque pues seguimos Teniendo políticas Y un gobierno Bastante frío Y distante Muy holgado En sus políticas Afortunadamente Luis Videgaray Duerme con sus hijos En su casa Y pues no le importan Los demás Pues mientras él está Dormidito Nosotros vamos a ir A una breve pausa Regresamos con más Información Y le recordamos Nuestras vías de comunicación En Acústica Noticias Primera Emisión También nos puede seguir A través de Arroba Paulina Usigli Arroba Víctor Hugo Ahí estamos leyendo Sus comentarios Regresamos con más No es patín Ni una patineta Es algo más que eso Es B-Board El nuevo deslizador motorizado Y tecnológicamente diseñado Ahora más potente que otros Deslízate a más de 15 kilómetros por hora Desafía la gravedad Y los efectos del equilibrio Se adapta a cualquier superficie Horas y horas De mucha diversión Ergonómico Futurista Con un diseño altamente tecnológico Te va a sorprender Mira todo lo que puedes lograr Sentirás que vuelas Hecho de materiales De alta resistencia Y poderosos motores eléctricos duales Te harán volar Batería de alta duración Iluminación LED frontal y lateral Bluetooth Escucha tu música favorita A donde vayas Subes de forma segura Y bajas cuando quieras Llama y pide tu B-Board Ahora No dejes pasar esta oportunidad Practica tus acrobacias No dejarán de mirarte B-Board El deslizador más veloz Es el original No aceptes imitaciones Ordena ahora B-Board de BecTech Atención Esta señal será intervenida Por la crítica irreverente De la mala TV Todos los jueves 8.30 pm Aquí Ándale Javier Solórzano En Rusia A partir del miércoles 13 de junio Transmisión especial en Acústica Noticias Javier Solórzano en Rusia Acústica TV Volverás a ver televisión Ahora Todo el contenido de Grupo Acústica Puede ser tuyo Y llevarlo a donde quieras Con Acústica Go Acústica Go Descárgala gratis Por tiempo limitado Grupo Acústica Nació en Cancún, Quintana Roo Rodeado de las blancas arenas Y cristalinas aguas Del Caribe Mexicano Y hoy Este joven y pujante Medio de comunicación Se abre paso Y expande sus fronteras A través de diversas plataformas Para llegar a tus ojos Y oídos A través de la radio La televisión Y la plataforma digital Acústica Busca dar voz a su audiencia Con más de 40 estaciones de radio A lo largo y ancho del territorio nacional Somos Acústica Radio Ya estamos de regreso aquí en Acústica Noticias Primera Emisión Muchísimas gracias por continuar con nosotros Le recordamos las vías de comunicación Acústica Noticias Ahí nos puede estar escribiendo Arroba Paulina Auxigli Arroba Víctor Hugo Y también tenemos un Whatsapp Donde ahí vamos a estar respondiendo Todas sus dudas Todos sus comentarios Se los vamos a poner aquí en la pantalla Va a aparecer Es el 5542 Ahí también estaremos respondiendo Todos sus comentarios En el Whatsapp Y bueno pues es momento De enlazarnos con Isabel Ortega Ella es corresponsal en Guerrero Muy buenos días Isabel Que nos tienes información acerca de este candidato Que recibió amenazas y entonces se baja Mira no se baja Al menos deja de salir a hacer de manera física Actividades proselitistas Es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Tetipac José Alberto Anza Rodríguez Por amenaza de un grupo delincuencial Suspendió actos de proselitismo Este lunes en la plaza principal de Tetipac Municipio de la zona norte de Guerrero Aparece una manta en la que señala Al candidato de secuestrador Le pide se retire de su pretensión de ser alcalde Que amenaza de muerte al candidato y a su familia El candidato había denunciado a principios de mes Que había sido retenido junto con su familia Por más de una hora en casa de sus padres Asimismo había denunciado Que habían golpeado a dos integrantes De su equipo de campaña En su cuenta social de Facebook Al candidato del PRI a la presidencia municipal de Tetipac José Alberto Anza Rodríguez apuntó Por lo antes mencionado Quiero pedir una disculpa pública Si me ausento físicamente Y mi sistema de trabajo cambia Pero ante todo Debo cuidar mi integridad Y la de mi familia El 14 de mayo El candidato del PRI a la diputación local Por el distrito 21 Omar Jalís Flores Majul Decidió suspender sus actos de campaña En Tetipac y Pilcaya El edil de Taxco con licencia Consideró delicada la situación de inseguridad En esos dos municipios de la zona norte de Guerrero Recordemos que dos planillas de candidatos A la presidencia municipal de Pilcaya Renunciaron a continuar su campaña político-electoral Y que ahorita ya son 31 candidatos Los que están haciendo campaña de proselitismo con escolta Es lamentable Isabel Escuchar que cada vez más candidatos Están haciendo campaña con escolta Porque no hay seguridad Ni en sus propios pueblos Ni en sus propios distritos ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Qué es lo que sienten ahí los guerrerenses? Que están poniendo bastante broncos ¿Qué tal, Víctor? Buenos días Es una situación difícil De hecho, el gobernador del estado Doctor Asturillo Flores Entregó a los representantes de los partidos políticos Unos mapas de riesgo En estos mapas de riesgo Señalan que, bueno Hay municipios con alto riesgo Señalan que son 17 municipios En los que se considera Que pudiera Hay dificultad para que realicen campaña político Electoral Eso es de alto riesgo 17, se hablaba de 18 De riesgo medio Y 46 de riesgo bajo Es decir, pues prácticamente toda la entidad Y dentro de los municipios Que se señalan como alto riesgo Bueno, están por supuesto Chilapa que ha tenido Lamentablemente Fíjate, después de ser considerada La Atenas del Sur Durante muchos años Hoy está considerado Uno de los municipios De la República Mexicana Con más violencia Está Chimpancingo como capital Y está el puerto de Acapulco también La Tierra Caliente Y esta parte de la sierra Y de la zona norte Y cuando hacemos Esta distribución Pues entonces nos paramos Y decimos Caramba ¿Qué parte del estado Es la que está tranquila? Isabel, justamente Se ha mencionado Que no hay un protocolo A seguir Para cuidado De los candidatos Este candidato En realidad ¿Qué medidas piensa tomar Además de no presentarse En ciertos actos? No ha señalado Cual pudiera ser Seguramente Van a implementar Campañas sin candidato Que son Algunas de las actividades Que han estado realizando Algunos más Hay también Algunos señalamientos Que han hecho candidatos No de manera pública Pero sí En lo corto Que nos han dicho Que hay puntos En los que no les dejan Entrar algunas comunidades Incluso que hay lugares En los que no les permiten Como por ejemplo En Chilapa Hacer campaña En algunas colonias Y de restringen Incluso estos grupos Delincuenciales En los horarios En los que pueden Realizar Campañas Isabel Por último De mi parte Quería preguntarte Esto es una ingobernabilidad Que ya se está viviendo En Guerrero ¿Esa ingobernabilidad Podrá ser salvada Con los comicios O simplemente Los comicios Serán el parteaguas De una continuidad? Yo creo que vamos a esperar Estamos preocupados Por lo que pudiera Suceder El día 1 de julio El día 1 de julio No sabemos Cómo se vayan a realizar Estos comicios En virtud De este propio contexto Queremos pensar Que pudiera haber Apenas el gobierno Del estado Junto con el grupo De coordinación Guerrero Quieron a conocer Algunas acciones Que iban a realizar Entre ellos La protección Por ejemplo A los distintos distritos Donde están instalados Ya los consejeros Incluso donde está La papelería electoral Y todos los materiales Que se van a utilizar El día de la jornada electoral Y me parece que hay que Estar pendiente No sabemos Si pudieran Dice Dice Muchísimas gracias Esperemos que como dices Realmente no sea Nada más grave Nada más allá Que los simpatizantes También no se amedrenten Con esta situación Y bueno Estaremos al pendiente De más información Contigo más adelante Claro que sí Paulina Muchas gracias Paulina Víctor Buen día Buen día Bueno pues lamentable Y mientras tanto Tenemos aquí en el estudio Al candidato A la alcaldía Por el partido verde Ecologista Por Azcapotzalco Él es José Luis Sanela Bienvenido Muy buenos días Gracias Buenos días Gracias por la invitación Pepe Sanela Pepe Sanela Pepe por eso Pepe Pepe Sanela Nos decías hace rato ¿Cuál es el El gentilicio De Azcapotzalco? Bueno que Nuestro emblema De la delegación Es una hormiga Que viene Por nuestras raíces Que es hormiga petacona Hormiga trabajadora Pero el emblema De Azcapotzalco Es una hormiguita ¿No? Ustedes como todo mundo Lo saben Trabajadora Pues hay unos que no Pero ahí viven ¿Cómo van las encuestas? ¿Cómo van las propuestas? Justamente para este Primero de julio Híjole mira Este El verde Ha sido un partido Que hemos hecho Un trabajo De puerta por puerta Y ha sido agradable Ha sido difícil Ustedes saben Que hubo días De 33 grados Andar en la calle Es muy pesado Pero traemos Buenas propuestas Y la gente Nos recibe bien ¿No? La gente ya está Muy harta Si realmente Lo recibe bien Con calidez Con confianza Con nosotros Sí Nosotros sí Porque Ya es un trabajo De muchos años Y traemos propuestas De trabajo No traemos críticas Queremos Decir A la gente Que si hay soluciones Porque las hay Porque hay experiencia Reciente O el actual Delegado Es de Morena Es de Morena Un partido Que dice Que podría Llevarse el carro Completo Por lo menos Aquí en la Ciudad De México La que lleva Una ventaja No tan grande Atrás es la del frente Pero los otros partidos Están buscando en realidad El verdadero cambio A Escapotzalco Claro que sí Digo Hay la posibilidad Escapotzalco Es una delegación Especial Su zona Industrial La más grande De la Ciudad de México Tenemos otra área Que es donde entra Toda la La cuestión De Que llega De países de fuera En los contenedores Sí Que es Pantaco O sea Tenemos un problema Grave Actualmente Se están construyendo Más de 12 mil Departamentos Porque geográficamente Nosotros estamos Muy cerca de Polanco Entonces Es como la parte De atrás ¿No? Ándale Y eso nos afecta Mucho Por los problemas De agua Que tenemos Pero Tenemos soluciones Y propuestas Para la seguridad Para el mantenimiento Y para el servicio De nuestra delegación Uno de los temas Independientemente De la seguridad Como bien dice Es el agua Y el crecimiento urbano ¿Cuál es una de las soluciones Que queremos escuchar Todos los Todos los habitantes De la Ciudad de México Porque es Creo que un problema De todas las demarcaciones Donde Están creciendo De manera Desmedida ¿Cuál es la propuesta Para decir a la gente Tranquilos No se van a seguir Construyendo más edificios Si va a haber agua Mira Nos preocupa mucho Porque La autorización Al final Por mucho Sedubi Que me pongas Uso de suelo Lo que quieras Al final Es la delegación Quien autoriza Y han sido Los gobiernos Amarillos Y morenos Los que han autorizado Esta cantidad Que es Por favor Nos están haciendo Un daño Capuzalco Tiene 32 pueblos Y barrios Es la delegación Con mayor cantidad De pueblos y barrios De toda la Ciudad de México Pero entras Tristemente A un pueblo A una cerradita Y al fondo Ves un edificio Con 50 departamentos ¿Sí? El edificio Y la unidad Nunca van a sufrir De agua Tienen cisternas Que pasan Albercas olímpicas Pero los de afuera Sí Además también El problema No nada más Es la escasez de agua Sino también Están rascándole Al subsuelo Y cuando vienen Los sismos También son problemas Que no se están Tomando en cuenta Tenemos fallas Fallas en Escapotzalco Ahí por la zona De La Reynosa Ferrería Fallas muy graves Que no se están Tomando en cuenta Y que hay estudios Certificados Por estudiantes De la metropolitana Y de la universidad Autónoma Yo no entiendo Por qué La autoridad No ha hecho algo Referente a eso Eso es muy grave Muy muy grave Otro problema Que tiene Escapotzalco Es a pesar de que Tiene ahí Pantaco Que es una de las aduanas Importantes Para la Ciudad de México Ferrocarriles Mucha industria ¿Por qué también Hay tanto pobre? Bueno Pobre Pobre Bueno Pobre es extrema No Pero si hay Algunas colonias Que no tienen La suficiencia En servicios La suficiencia Bueno Yo digo que El alcalde Ahora alcalde Se dedica a darle Servicio y mantenimiento A la demarcación Esa es la realidad Pero se les olvida De repente Las autoridades Dicen que en relación A la inseguridad pública No tienen que ver Claro que tienen que ver Claro que hay voz No tendrás voto Pero hay voz Y si hay soluciones Si podemos activar Yo sugiero Que las cámaras Aprendan a ver No nada más a ver Cuando ya saltaron Cuando ya No Aprendan a ver Para prever Tienen que hacerlo No hay cultura de previsión No la hay Pero en el monitoreo Y eso es preocupante Si tú ves un tipo parado Afuera de un banco O un vehículo raro Ya un tiempo Pues manda una patrulla No les va a decir nada Pero si se para Y el tipo es un delincuente O son delincuentes ¿Qué van a hacer? Se van a ir Ya se inhibieron Ya no Ya no sienten La confianza De hacer el delito Bueno El monitoreo Parece importante Y saber Por qué no Todas las cámaras Están funcionando Les digo Porque tuve la oportunidad De trabajar En la Secretaría de Seguridad Pública Y me preocupa eso Que el policía Y los centros de monitoreo Aprendan a ver Aprendan a prever A prevenir Por algo son La policía preventiva Pero que las cámaras funcionen Porque si realmente De cien Por un parto Sí, sí Es muy padre Ver en la tele Cómo sale el coche Y ahí van las cámaras Pero el golpe Ya lo dieron Ya mataron Y ahí sí Ya generaron la desgracia ¿De qué no sirve? Ya para finalizar Pepe ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a ofrecerle A la gente Para que el primero de julio Salgan y digan Me voy con el verde? Lo más importante Es que mi propuesta Es que yo quiero llegar A ser un delegado Que trabaje La mitad del día En la calle Y la mitad del día En la oficina Es muy fácil llegar Cuando te dicen Va a ir el delegado A la colonia Fulana Bueno, barren, pintan Y llega el delegado Y dice Ay, pues qué bonito Si no tienen problemas No, señor Los negocios Hay que atenderlos De esa manera Tenemos que salir Con la comunidad Sin previo aviso Para trabajar Y darle atención A las necesidades Que requiere Nuestro ascapotzalco Pues muchísimas gracias Por haber venido A este espacio A platicarnos De las propuestas Éxito el primero de julio Gracias Y nosotros vamos a hacer Una breve pausa Y regresamos con más información Quédese con nosotros No es patín Ni una patineta Es algo más que eso Es V-Board El nuevo deslizador motorizado Y tecnológicamente diseñado Ahora más potente que otros Deslízate a más de 15 kilómetros por hora Desafía la gravedad Y los efectos del equilibrio Se adapta a cualquier superficie Horas y horas De mucha diversión Ergonómico Futurista Con un diseño altamente tecnológico Te va a sorprender Mira todo lo que puedes lograr Sentirás que vuelas Hecho de materiales De alta resistencia Y poderosos motores eléctricos duales Te harán volar Batería de alta duración Iluminación LED frontal y lateral Bluetooth Escucha tu música favorita A donde vayas Subes de forma segura Y bajas cuando quieras Llama y pide tu V-Board Ahora No dejes pasar esta oportunidad Practica tus acrobacias No dejarán de mirarte V-Board El deslizador más veloz Es el original No aceptes imitaciones Ordena ahora V-Board The Backpack The Backpack El deslizador más veloz Hoy disfruto más a mis nietos gracias al reto verde. Hoy la vida me sabe mejor gracias al reto verde. Únete al reto verde con Agani, que engloba los nutrientes y la fibra del nopal y del agave en un delicioso sabor con una suave consistencia. Hoy gozo más cada día gracias al reto verde. Únete al hábito Agani. Elimina el vello no deseado en cualquier parte del cuerpo. Easy Touch es el nuevo sistema de depilación a base de limas con pequeños cristales. Dejan tu piel suave y tersa en instantes. Ya no sufras con métodos convencionales, el rastrillo o las ceras. Easy Touch es la solución. Siéntete segura y bella con Easy Touch. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir aquí en Acústica Noticias, primera emisión. ¿Y con qué nos vamos, Vic? Bueno, pues vamos con unas declaraciones. Quien fuera la embajadora en México por Estados Unidos, Roberta, que dice el presidente que entre debe ser menos complaciente. Esta es una declaración que debe poner los puntos sobre las CIES, sobre todo cuando vemos que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray empezaron a ser complacientes con Donald Trump, traerlo como candidato, ponerle algodones. Pero pues la ex embajadora está segura que el nuevo presidente de México, sea quien sea, debe ser menos complaciente y sí poner firme su punto de vista de México con Estados Unidos y no ceder ni un milímetro. Vamos a escuchar la noticia. Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, en la primera entrevista que da desde el pasado 5 de mayo cuando dejó el cargo, calificó las políticas migratorias de Donald Trump como draconianas y antiamericanas y advirtió que el próximo presidente de México tendrá que ser más duro después de que Enrique Peña Nieto fue complaciente. Señaló que las políticas de Trump fueron una de las razones que la llevó a dejar el cargo. En entrevista con la National Public Radio, aseguró que ninguna de las políticas impulsadas por la administración Trump hará la diferencia. Pero sí afectará la posición de Estados Unidos en la región y en el mundo. Añadió que las decisiones del gobierno estadounidense, entre las que se encuentra la política de repatriación, la imposición de aranceles a diversos productos y las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, están probando los límites de nuestra cooperación con la administración mexicana. La ex embajadora aseguró tras la llegada del magnate estadounidense, se encontró con serias dificultades para realizar su trabajo y a la hora de defender las políticas en México. Sin embargo, destacó el trabajo de sus pares mexicanos y su disposición a tener una relación más profunda y productiva, mismas que sucumbían ante la explosión periódica de tweets del presidente Trump. Otro aspecto que la llevó a renunciar, dijo, fue que las conversaciones entre ambos países recayeran en el yerno de Trump, Jared Kushner, y no por las vías diplomáticas. Acústica Noticias. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Roberta Jacobson. ¿Qué tal, eh? Que dice que el próximo presidente será menos complaciente. Debe ser menos complaciente, lo dijo al final, en esta conferencia de prensa, dice, yo me retiré de la embajada porque la línea que se debe seguir la relación entre países es a través de los embajadores, pero Donald Trump puso a su yerno, es decir, arriba de su gabinete está su hija y su yerno, y con esto pues no se puede actuar de la manera como debe ser. Tú pones un embajador para que las relaciones no sean tan ásperas, que traten contigo primero con embajador, y después ya que hablen los presidentes, pero pues pones al yerno. Sí, no va a ser nada, va a ser más áspera de lo habitual. Sí, 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 entonces la gente va a decir, bueno, yo que tengo que hablar con el yerno del presidente, será su yerno, su hijo, su amante, lo que tú quieras, pero hay relaciones que deben ser políticamente adecuadas, ¿no? Sí, pero vivimos en el mundo de lo políticamente incorrecto. Pero bueno, vamos ahora a ver qué es lo que están haciendo nuestros presidenciables. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Mexicali, Baja California, después en Hermosillo, Sonora, donde tiene programado un cierre de campaña. Por la noche se trasladará a la capital de Chihuahua. El tabasqueño recientemente declaró que pasando la elección pedirá una reunión para el 3 de julio con Peña Nieto para tratar el tema del nuevo aeropuerto. Finalmente, aprovechando los ánimos mundialistas, Andrés Manuel comparó la victoria de la selección con su movimiento político, argumentando que su triunfo será mayor. El candidato a la presidencia, Ricardo Anaya Cortés, a través de sus redes sociales, compartió que se encontraba disfrutando del partido de la selección. El candidato de la coalición por México al frente dijo estar convencido de que se debe lograr un cambio profundo en el país. Además, hizo un llamado, de nuevo, para ejercer el voto útil, que en su opinión es lo único que le puede ganar a su contrincante Andrés Manuel. Anaya visitará Chalco, Estado de México, y en próximos días estará en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Coahuila. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, declaró que lo que verdaderamente importa en la elección son los votos de los ciudadanos y no las encuestas. Meade aprovechó el triunfo de la selección para hacer un paralelismo con la elección, pues comentó que no hay pronóstico que valga más que el resultado final. Este domingo, el exsecretario de Hacienda hizo su primer cierre regional de campaña en Guasave, Sinaloa, acompañado del gobernador del estado, Quirino Ordaz Copel. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón compartió un video a través de sus redes sociales, donde felicitó a la selección por el triunfo de este primer partido. Además, recordó lo que dijo en el último debate, afirmando que ni Alemania ni Andrés Manuel López Obrador tienen nada seguro. Aseveró que el resultado del partido le da la razón. Entre sus seguidores, difundió su propuesta económica, la cual se basa en disminuir el IVA al 10% y bajar el ISR al 30% en una primera etapa. Ahí está el trabajo de nuestros presidenciables, que Víctor, Anaya andaba en Iztapalapa y no le dijo chimoltrufi a Andrés Manuel. Porque dice una cosa y luego dice otra, ¿no? Así como, exactamente. Oigan, y bueno, es momento de darle la bienvenida a Arturo Hernández, él es analista de encuestas. Bienvenido por estar aquí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Pues, ¿cómo van las encuestas? Todo el mundo dice que ya está decantado hacia un lado, en los comicios todavía falta mucho, pero dicen, ya está decantado, ya sabemos quién es el ganador. Sí. Fíjate que las encuestas, digamos, de empresas que yo conozco más serias, nos dan una tendencia muy clara, cuando menos a nivel presidencial, de quién va de puntero. Sin embargo, hay dos datos muy interesantes que hay que reflexionar. Si bien es cierto, hablan de un buen porcentaje de indecisos, 28, a veces hasta 35%, depende de la encuesta que veas, algunas menos de 22%. La situación es que, primero, cuando vemos en dónde se han realizado estas encuestas, vemos que en muchas de ellas, coincidentemente, no sé por qué, a la hora de que las revisamos, muchas de las secciones electorales que fueron seleccionadas, pues fue donde en las últimas elecciones ganó Morena o ganó Andrés Manuel, ¿no? Entonces, es consistente que se diga que va a ganar. Entonces, ahí nos deja como un margen de saber si esta aleatoriedad realmente nos está llevando a una certeza. Pero vamos a suponer que está así. Particularmente, recientemente, nosotros hicimos en la empresa una encuesta para la Ciudad de México, hace dos semanas, y también, efectivamente, la candidata de Morena salía arriba con entre 10 y 12 puntos, según la estimación que hicimos del modelaje. Pero también traíamos un 35% de personas que no nos decían por quién van a votar. Todavía no tenían decidido. Y lo más interesante que vi al hacer el análisis de esta encuesta es que del total de entrevistados que tuvimos, solo el 53% o el 53% me dijo que estaban seguros de ir a votar el día de la elección. Entonces, cuando yo veía este 53%, que era la mitad de mi muestra, por quién habían dicho que iban a votar en una pregunta anterior, resulta que la mitad de ellos aún no deciden por quién van a votar. Y cuando yo reviso estas encuestas que se han publicado, las bases de datos que se tienen disponibles en el INE, que es lo que yo creo que debíamos de hacer nosotros, debíamos de bajar esas bases y tratar de analizar para entender mejor, suceden cosas similares. Entonces, la mayoría de la gente que dice que está segura que va a votar, en la mitad de ellos aún no deciden por quién votar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que estén necesariamente mal hechas las encuestas, quiere decir que aún está la moneda en el aire. No podemos dar nada por definitivo cuando vemos que la mitad de la gente que nosotros estamos entrevistando nos dice con toda seguridad que sí van a ir y con toda seguridad muy probablemente van a hacer lo que dijeron. La mitad de ellos sí tienen un partido definido, pero la otra mitad aún no lo definen. Entonces, el campo está abierto a quien termine de convencer a estos indecisos en este momento. Entonces, una encuesta es un aproximado de lo que puede suceder, como bien decían, en algún momento es una fotografía del momento y justo salieron muchos memes que decía si Alemania era uno de los destinados a ganar, ¿por qué iba arriba en las encuestas? Y bueno, todo puede suceder. Entonces, las encuestas nada más nos dicen un aproximado. Sí, bueno, ahí quiero hacer una corrección. No había encuestas de que eran como unas apuestas, ¿no? Y además son otros análisis, son otros factores. No se tiene que comparar el Partido Médico Alemania con las encuestas. Acá yo creo que, perdón. Sí, para entenderlo bien, yo quiero entenderlo. Dices, hicimos una encuesta donde el 53% dice yo sí voy a salir a votar. Sí. Estamos hablando de la mitad de los que votamos vamos a salir a votar. De ese 53%, la mitad dice yo ya tengo a mi candidato y la otra mitad todavía está pensando en qué va a ser o quién va a ser su candidato. Por lo tanto, las encuestas se dividen a un cuarto por ciento, al 25% y el otro 25% es el que se van a estar disputando los candidatos de la Ciudad de México, los presidenciales, por lo tanto, no hay un ganador. Y mira, en esta misma encuesta hay un 30% que dice probablemente ir a votar. No lo estamos considerando, porque está diciendo probablemente, ¿no? Pero aún así, si viéramos, estamos viendo que las distancias, el modelo que hacemos de pronóstico no necesariamente es como lo que estamos viendo. Hay muchas variables que se van a mover en las últimas dos semanas. Y yo pienso que si alguien en este momento empieza a hacer un poquito más de conexión, trata de convencer a estos indecisos, que muy probablemente muchos de estos indecisos ya no están decidiendo por el líder, porque si no, no estarían de indecisos, ya estarían más que identificados. Y además, un dato interesante, el 15% que no es menor, no tienen ninguna identificación con algún partido. Entonces, esto también lo vuelve muy interesante, porque habrá que ver, entonces, el día de la elección, esta gente que va a ir a votar, que ya nos dijo que sí, pues por quién se va finalmente a decidir, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Ahí sí puede pasar como la selección. O nos puede ir muy bien, o nos puede ir muy mal. Yo tengo una duda. ¿Cómo se elige la muestra para llevar a cabo estas encuestas? Mira, esto, tú tienes un listado de secciones electorales nominales, y haces un sorteo aleatorio. Entonces, ahí te sale aleatoriamente el número de secciones electorales que tú necesitas. Nosotros, por ejemplo, para hacer 2.400 entrevistas, necesitamos hacer 240 secciones electorales para hacer 10 entrevistas por cada sección y que haya una mayor dispersión de la muestra. Es decir, jugar con esa probabilidad de que efectivamente el evento así va a suceder, ¿no? Y nos vamos al 95% de confianza. En el caso de nosotros, que hay muchos métodos que yo no critico, otros son respetables, lo hacemos polietápico. Quiere decir que primero seleccionamos esas secciones, luego seleccionamos las manzanas dentro de esa sección, luego seleccionamos los hogares dentro de esa sección, y luego seleccionamos al entrevistado, que nos toca en esa vivienda entrevistar para que se dé una probabilidad de que todos pudieran haber participado en esa encuesta, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que haya una dispersión de estas etapas para tener un alto grado de probabilidad. Por eso es que muy probablemente lo que estamos viendo como los estados, así sea, así se esté manifestando si se siguieron estos estándares. Lo que sí yo he visto en algunas encuestas, y no voy a decir de quiénes, es que muchas de esas secciones o el 80% de esas secciones están hechas en zonas donde solamente gana un partido. Y siempre ha ganado. O sea, son tendenciosas. Puede ser. Puede ser que muy a propósito estén hechas ahí. No lo quiero confirmar. Pero sí he visto en muchas de las que se están publicando que están hechas en zonas donde, bueno, ganó, 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 y pues va a ganar, ¿no? El quien ganó, seguramente. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Así es como se hacen, así es como se deben de hacer. Te puedo también decir que la mayoría lo hace así, pero aquí lo interesante es eso. Cuando vas desmenuzando la información, ¿qué te encuentras detrás de eso? No nos quedemos con el dato de cuánto nos dijeron. Porque ahí, inclusive, dentro de nuestra misma muestra, puede haber un 20% de gente que nos manifestó por quién va a votar o por quién pensaría a votar, bla, 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 pero que a lo mejor el día primero de julio no están en las urnas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos puede mover. Yo siento que tal vez a nivel presidencial sí vemos una tendencia muy robusta. No sé hasta dónde pueda cambiar con esas cosas. Pero al menos la que a mí me tocó vivir aquí en la Ciudad de México, no lo veo tan claro, ¿eh? Yo creo que aquí todavía hay un porcentaje en el cual hay un segmento a conquistar y quien lo pueda conquistar en la Ciudad de México puede cambiar los números que estamos viendo. Eso me quedó claro porque es una experiencia que acabo de ver propia, ¿no? Con nuestro modelo. Arturo, pues muchísimas gracias por venir a participar y a platicarnos acerca de esto. Vas a estar viniendo a lo largo de estos días a ver qué va sucediendo. A partir del 27, porque a partir del 27 todos coñaditos. Ya no podemos decir nada. Exactamente. Y bueno, pues todos los que no se deciden por quién votar, pues vayan averiguando, estudien bien, prepárense, sepan qué ofrece cada candidato. Y justamente si le toca contestar alguna de estas encuestas, pues que pueda ser parte de la estadística. Sí. Bueno. Pues muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron aquí en Acústica Noticias, primera emisión. Y nos vemos mañana. Vamos, nos vamos a un corte. Ah, no, vamos a un corte. Yo ya los estoy despidiendo, disculpe usted. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. El tratamiento de nuestros pacientes en una camilla adecuada es fundamental. Con más de 15 años de experiencia, Vectec Medical se ha dedicado a la investigación y diseño de sus camas ortopédicas, que se adaptan totalmente a sus necesidades para uso profesional o doméstico. Es por eso que Vectec Medical tiene la mejor opción al ofrecer la cama ortopédica Vectec. Contáctanos ahora y conoce las opciones que tenemos para venta o renta. Vectec Medical, investigación y diseño para tu salud. Viajar es una de las grandes aventuras de la vida. Andar caminos desconocidos, probar sabores diferentes, observar sus costumbres y experimentar eso que hace único a cada rincón del planeta es realmente vivir el lugar. Acompaña a Anetas Boon cada lunes a las 8 de la noche a descubrir esas experiencias con un toque de glamour en Destinos del Mundo. Por Acústica TV. La información es poder y solo informados se toman mejores decisiones. Información objetiva y oportuna es sinónimo de credibilidad y solo la encontrarás en un lugar. Acústica Noticias con Javier Solórzano de lunes a viernes 13 horas solo por Acústica TV. Grupo Acústica. Ahora lo mejor para ti es Acústica. El momento es ahora. Acústica. Volverás a ver televisión. Pues vamos, vámonos directamente a los deportes. Este espacio que lo están esperando, Hasel, Claudio. Pues adelante. Pues bueno, empezamos la jornada bastante movidita. Otra sorpresa más. Ya no es ninguna sorpresa que haya sorpresas en el Mundial. De hecho, lo dijo el día de ayer Diego Armando Maradona. Si este fuera, si le pudiéramos poner un título al Mundial en este momento, sería el Mundial de las Sorpresas. O sea, otro resultado que nadie se esperaba. Japón le gana a la selección colombiana. La selección colombiana que fue la gran sorpresa del Mundial pasado. Se cumplió la predicción de José Mourinho. Que dijo que Colombia no tenía ni siquiera para pasar de la primera ronda. Pues bueno, le están quedando bien al buen Pep Mourinho. Terminan perdiendo un muy buen partido de los japoneses. Un error gravísimo por parte de los colombianos. Apenas dos minutos de empezado el partido. Cometen una mano clarísima dentro del área. El árbitro llega, expulsa al jugador. Era totalmente innecesario. Era mejor permitir el gol que hacer esa mano. Termina haciendo penal, termina haciendo gol. Y terminan quedándose con un jugador menos. Con tan solo dos minutos del arranque del partido. Terminó cobrándose el penal hasta el minuto cinco. De reclamaciones y demás. Se pone en ventaja Japón. Colombia empata con un muy buen gol de tiro libre de Juan Quintero. Y después Japón se mantuvo implacable al frente. Fue mucho mejor que los colombianos. Y otro resultado que nadie esperaba. ¿Hacen, tú qué opinas? Nadie lo esperaba. Claudio está inspirado. No lo corten, por favor. Nadie esperaba este resultado. Y es que... No, claro. Como serían los japoneses. Porque enfrentaron a una gran selección como es Colombia. Que tiene muchas figuras. En el caso de Juan Fernando Quintero. Es el mejor jugador de River Plate. Que actualmente disputa la Copa Libertadores. Se lo están disputando varios equipos europeos. La cláusula de rescisión es muy alta. Hasta el momento es de 20 millones de dólares. Seguramente posterior al Mundial. Los va a valer. Ha habido acercamientos muy serios por parte de equipos europeos. Principalmente la liga francesa. Este jugador muy importante. Pero sí tal como le decía Claudio. La selección de Colombia depende más de sus individualidades que de su juego en conjunto. Ya que ha sido exhibido totalmente por la selección nipona. El partido está por terminar. Estaba agonizando. Dos goles a uno. Pierde la selección de Colombia. Una quiniela más. De hecho ya acabó. De hecho ya acabó. ¿Quién juega hoy? ¿Hoy juega alguien más? Sí, posteriormente a este partido a las 10 de la mañana juega Senegal contra Polonia. Yo también me atrevería a decir que esta vez gana Senegal. Pues quién sabe. Esa cara tuya. Con la cantidad de sorpresas que hemos tenido ya no sorprende a nadie los resultados. De verdad es una tómbola apostar en este Mundial. Ya no hay nada que esté seguro. Ninguno de los equipos favoritos ganó o por lo menos lo hizo fácil. Francia que por ejemplo tenía la mejor defensa de todo el sector europeo. Termina recibiendo gol por parte de Australia y termina ganando por un autogol. O sea. Inglaterra ¿no? Contra Turi. Inglaterra termina ganando de último minuto. De los cinco favoritos solamente Francia ganó su partido. Incluso Alemania que era el número uno en apuestas. Perdió su partido contra México. Entonces es un Mundial de Locos completamente. Estamos viendo una cosa inédita. Nunca habíamos visto una cosa así en un Mundial. Bueno pues se nos acaba el tiempo y estos temas que son muy candentes. Pues mañana vienen a platicarnos a ver cómo quedó este partido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Acústica Noticias Primera Emisión. Nos vemos mañana en punto de las ocho de la mañana. Saque el paraguas porque hay probabilidad de lluvias. Que tenga muy buen día. Grupo Acústica nació en Cancún, Quintana Roo. Rodeado de las blancas arenas y cristalinas aguas del Caribe Mexicano. Y hoy, este joven y pujante medio de comunicación se abre paso y expande sus fronteras a través de diversas plataformas. Para llegar a tus ojos y oídos. A través de la radio, la televisión y la plataforma digital. Acústica. Busca dar voz a su audiencia. Con más de 40 estaciones de radio a lo largo y ancho del territorio nacional. Somos Acústica Radio. Grupo Acústica. Ahora, lo mejor para ti es Acústica. El momento es ahora. Acústica. Volverás a ver televisión. ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia en la salud de los mexicanos. La diabetes. Una enfermedad que cada año cobra más víctimas en nuestro país. Esta terrible enfermedad tiene diferentes consecuencias que afecta gravemente la calidad de vida de estos pacientes. Ser diabético no es cosa fácil. Muchas veces no entendemos el sufrimiento silencioso de quienes padecen esta enfermedad. Una de las consecuencias que más afecta la calidad de vida de estas personas son las heridas en la piel, por más pequeñas que éstas sean. Como todos sabemos, las múltiples bacterias que infectan una herida crónica, la mala circulación y una deficiente cicatrización disminuyen considerablemente la velocidad del organismo para reparar los tejidos de manera natural en una herida crónica o de pie diabético. Lo que podría ser una herida insignificante para un diabético puede convertirse en causa de amputación o inclusive hasta la muerte. Para estos pacientes, cualquier herida puede infectarse con facilidad y convertirse en una herida crónica. No todos los productos para limpiar y desinfectar heridas funcionan de la manera correcta. Muchos de estos productos no son antisépticos de amplio espectro e irritan la piel y los tejidos debido a que no tienen una fórmula balanceada que logre desinfectar la herida y que ayuda al mismo tiempo al organismo a promover la regeneración tisular de manera natural. Es muy importante asegurarse de utilizar antisépticos que contengan un pH neutro para ayudar a mejorar los resultados en una herida crónica o de pie diabético. Asegúrate de utilizar un producto que cuente con los registros necesarios de las autoridades de salud en nuestro país. Si eres diabético o conoces a alguien que sufra por esta terrible enfermedad, acompáñame durante los próximos minutos y conocerás algunas alternativas para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Tengo 51 años de edad. A los 38 años me detectaron que era diabético y durante 12 años...